Música Junta tus pedazos y ponte de pie Y para esto tienes que apartarte de todo lo que divida De lo que te empobrece Recuerda que al poder y sus responsabilidades Que al prestigio y sus deberes Los pulverizará la muerte en un instante La muerte que no nos deja olvidar que estamos de paso Que la vida es solo una noche que pasamos en una posada Que está a la vera del camino Por eso no renuncies a nada Que esté vivo para celebrarlo todo Desde los ríos a las bibliotecas Desde los desiertos que son monasterios naturales A los museos Música Y si la palabra Dios No termina de convencerte Llama existencia al dedo que aprieta el botón Para que el universo entre en funcionamiento Y cuando escuches la palabra Religioso Recuerda que religioso es el hombre que afirma la vida Y el hombre que está vivo es alegre Tiene sentido del humor Porque sabe que la vida es un maravilloso juego Donde no hay huérfanos Porque todos tenemos un padre El universo Y una madre La tierra Por eso No hay más alta religión Que la que nos hace sentir la música de la existencia Nunca tan clara como en el arte Que te da la chance de transformar lo más bajo en lo más elevado De sacar flores del fango De transformar a la carne el espíritu Por eso el arte es sublime Música 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 Música